El presidente de la República, Alejandro Yamatey, confirmó siete casos más, haciendo un total de 87. Vamos a brindarle detalles, ya la periodista Jensi López tiene la información. Jensi, vamos contigo. Gracias compañeros, buenas tardes a la audiencia. Efectivamente, la cifra de guatemaltecos contagiados por el COVID-19 ha incrementado a 87, según lo confirmó el presidente de la República, Alejandro Yamatey, a través de una entrevista radial. Dentro de los nuevos casos de COVID-19 confirmados en Guatemala, se encuentran dos médicos de un centro asistencial privado quienes atendieron a un paciente quien dio positivo COVID. En este caso, el presidente Alejandro Yamatey indicó que posiblemente estos dos médicos no siguieron los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Asimismo, informó que dentro de los casos reportados también se encuentran personas que han viajado al extranjero. En este caso, también se ha dado a conocer por parte de las autoridades que algunas de las personas que han dado positivo fueron trasladados hacia el parque de la industria. Información del Ministerio de Salud también detalla que el caso 81, 82 y 86 son de mujeres de 27, 25 y 27 años de edad. Mientras tanto, el caso 83, 81, 85 y 87 son de hombres de 40, 30, 29 y 31 años de edad. De momento, se reportan entonces 87 casos positivos de COVID-19 en Guatemala, 67 activos, 17 recuperados y 3 fallecidos. Con este reporte, regreso a estudios centrales. Yensi López, gracias por la información. También el presidente daba algunos detalles de los casos que ya se suman a estas cifras generales como país. Además, indicando que ya están recibiendo la atención médica correspondiente y además verificando las líneas de contacto que pudieron tener con otras personas. Ya estos médicos se encuentran también en cuarentena. Gracias.